En el corazón de la Universidad Peruana Los Andes se erige un símbolo de innovación y excelencia, el nuevo pabellón de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Con una infraestructura moderna de ocho pisos, este nuevo espacio redefine el compromiso de nuestra facultad con el futuro de nuestra comunidad universitaria. Dos ascensores rápidos y eficientes conectan cada piso, garantizando accesibilidad y comodidad para todos nuestros estudiantes y docentes. Las aulas han sido completamente implementadas, ofreciendo el entorno perfecto para la formación de nuestros futuros profesionales del derecho y la educación. El pabellón cuenta con dos auditorios totalmente equipados, con capacidad para 94 personas cada uno. Espacios diseñados para grandes eventos, conferencias y encuentros académicos. De día o de noche, el nuevo pabellón de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es un faro de conocimiento, innovación y progreso. Un espacio donde estudiantes y docentes se encuentran para debatir, aprender y construir un futuro más justos. La construcción, ya la puesta en valor, la entrega, la inauguración de una obra emblemática, cuyo costo asciende a más de 20 millones de soles. Se trata de la obra infraestructura física, aulas, talleres, laboratorios, cafetines y otros para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Educación y Ciencias Humanas. Son una infraestructura de ocho niveles, realmente que dará mucha comodidad, permitirá que nuestros jóvenes estudiantes, nuestros docentes logren sus objetivos de aprendizaje y de investigación. Universidad Peruana Los Andes, innovando para el futuro del derecho y las ciencias políticas.